Ruperta Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta Ruperta Ruperta ¿Quién es? Soy yo tu marido ¿Qué es lo que está queriendo? Abrime la puerta mi amor que quiero dormir a tu lado No, no puedo porque estoy ocupada ¿Y por qué pa' estar ocupada? ¿Quién pa' es lo que están en mi casa con vos? No te importa si ellos están tocando nomás Ay Ruperta abrime la puerta Ay Ruperta que te quiero ver Ay Ruperta no sea tan mala Ay Ruperta que esta por llover Ay Ruperta abrime la puerta Ay Ruperta que te quiero ver Ay Ruperta no sea tan mala Ay Ruperta que esta por llover Señora vengo a decirle que cumplí con su mandado Si la vista no me engaña al diablo yo le he cantado Señora vengo a decirle que cumplí con su mandado Si la vista no me engaña al diablo yo le he cantado Ruperta, Ruperta ¿Quién es? Soy yo, tu marido ¿Qué es lo que está queriendo? Abrime tu puerta que quiero descansar a tu lado mi amor No, no puedo porque están los criollos desaladas ¿Y quién de ellos para los que están ahí? Y están todos, está José, Pedro, Manuel, Jorge, Daniel y el Tito también ¿Y qué están haciendo esos gente viejo ahí? Comen, chupan, fuman y tocan ¿Y qué bailo que tocan? Y la verdad que ya están tocando todos ya Ay, Ruperta, abrime la puerta Ay, Ruperta, que te quiero ver Ay, Ruperta, no sea tan mala Ay, Ruperta, que está por llover Ay, Ruperta, abrime la puerta Ay, Ruperta, que te quiero ver Ay, Ruperta, no sea tan mala Ay, Ruperta, que está por llover 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 Gracias.